Ah, pero qué bonito, dijo su primer palabra Verdadera reina, nuestro pequeño Godwin, por fin dijo sus primeras palabras, debe estar muy feliz Papá, 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 papá ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Por qué no dijo mamá? ¿Por qué no dijo mamá? Oh Dios, algo me dice que esto va a terminar mal para mí Me sirve y no mames Papá, yo le di la vida, soy con quien más baja tiempo, ¿por qué no dijo primero mamá? Hijo, he desterrado a tu padre y a partir de hoy este inútil será tu nuevo papi También traje a vivir a sus inútiles hijos con nosotros, ¿ahora serán tus hermanastros? Cielos, qué macizo No creo que eso se pueda poner peor Y muy pronto también tendrás hermanitos con quienes jugar ¿Por qué Dios es porque qué pecado estoy pagando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!